A orillas del río Santa Lucía, resplandeciente Como el rubí, se mece alegre Con mis canciones, el lindo pueblo Donde nací, tus viejas casas De corredores, duermen en las noches Al resplandor, del mágico influjo De tu hermosa luna, que nos envuelve Con su esplendor, en sus espesos Montes añosos, reinan el saibó Y el aguayí Y en las silentes, noches destíos Se oyen canciones, en guaraní Que lindas vainitas, tiene San Roque De andar gracioso, y dulce mirar A mi terruño, y a sus verdades Yo le dedico, este cantar Ya no suena tu voz desde San Roque Como todo en la vida se apagó Te extraña Salamanca y te extrañamos Los que sentimos el canto como vos Artesano y constructor de tantos sueños Que el verso es el ladrillo del cantor Hoy te canto, Calum Gómez Con el alma que encierra mi querido bandoneón Reliquias preciadas En el viejo templo Del santo patrón San Roque inmortal Su placer volada Jardines con flores Perfuman y adornan Mi cuna natal Que lindo es tu cielo Tu noche es sirena Tu sol es ardiente La pachos en flor Y entre el follaje De tus naranjales Cantan los orzales Canciones de amor En sus espesos Montes añosos Reina en el saibo Y el agua ahí Y en las silentes Noches vestidos Se oyen canciones En guaraní Lindas guainitas Tienes San Roque De andar gracioso Y dulce mirar A mí te reunió Y a sus verdades Yo le dedico Este cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!